Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Dale loco, quítate que esa jefe es mía, tu siempre la tratas mal y yo la tengo al día No sale con tus amigas, tu la tienes encerrada, pero bien amarrada, anda a desesperar Loquita detrás de mi, porque quererte a tres metros sobre el cielo Ahora me toca a mi, atender lo que tu no dedicabas tiempo Loquita detrás de mi, porque quererte a tres metros sobre el cielo Ahora me toca a mi, atender lo que tu no dedicabas tiempo Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Olvídate de él y vivamos el momento Acércate bebé, quiero sentir tus movimientos Uh, uh, quiero que tú te lustras Uh, uh, porque eso me gusta Tú estás loquita por mí, quieres estar tres metros sobre el cielo Tu mente es pa' mí, que en lo pasado se lo lleve el viento Tú estás loquita por mí, quieres estar tres metros sobre el cielo Tu mente es pa' mí, que en lo pasado se lo lleve el viento Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Si tu novio te dejo sola, no dudes en tirarme ahora Dale voy y te busco de una vez, pasarla un par de horas Digan lo que digan, nosotros siempre vamos a hacer buena música Yo soy Renex L.I.D. Ando con D.S. Torres Movimiento L.I.D. D.S. Music 2017 El de nosotros